¡Gendry Greene le pegó! ¡Areliano campeón! ¡Ahí está el pinto de la cintura! ¡Areliano campeón! ¡Areliano Monarca! Bueno amigos, finalizó entonces el partido entre Costa Rica y Jamaica y llegaron los análisis de la prensa. Vamos a ver tres análisis. Primero, la gente de Tigo Sports que suele tener opiniones bastante interesantes. También la gente de T&Más con el programilla de Cancha Neutral y alguna opinión que lanza Medford acerca del desempeño de Celso Borges. Pero entonces veamos estos análisis y luego hagamos nuestros comentarios respectivos. Primera vez en la historia que ganamos los tres partidos de Copa Oro. En 30 años de historia de Copa Oro. En 30 años de una Copa Oro que se va cada dos años, es la primera vez que ganamos los tres partidos. Increíble, pero cierto. Sí, habrá que ver cómo interpretamos el dato demoledor, ¿verdad? Sea como sea, primera medallita para Luis Fernando Suárez. Yo voy con esto. Y voy a sonar resultadista. Suárez enderezó el barco. Yo creo que este es el titular de esta primera fase de la Copa Oro. Suárez enderezó el barco. Y si me decís, es que los partidos de Suárez, es que Surinam, es que te voy a nombrar algunos partidos que tuvimos en los últimos procesos con otros técnicos y no ganamos. Perdimos contra Guatemala. Después de que tenían dos años de castigo de la FIFA y no volvían nunca más, volvieron contra nosotros y nos ganaron. Contra Haití Mugot tres veces. Perdimos una en Copa Oro con Matosas, ¿se acuerdan? Por eso perdimos el grupo y fuimos a jugar contra México apenas en cuartos de final. Uno a uno en Haití y uno a uno aquí en Costa Rica, en el Zapriza. No le ganamos. De las tres veces a Haití, no le ganamos una. Contra Curazado, 0-0. Y yo creo que estos partidos se parecen a estos de la Copa Oro. Los ganó los tres, Suárez. Desde lo anímico, desde lo futbolístico, no sé. Enderezó el barco. Sí, me confirma en este momento Tavo, que sigue ahí con la selección en el estadio. Van a ver ya a esta hora si traen un arquero. Van para el hotel en este momento a discutir el tema. En este momento van al hotel a discutir el tema. Si mañana podría viajar alguno de los arqueros que están en la lista de 60. Kevin Briseño. Briseño, Aarón Cruz y Navas está en Francia. Creo que obviamente lo de Navas sabemos que no... Chamorro, no era el otro. No, no. Son los dos. Los que estaban en lista, Kevin Briseño y Aarón Cruz. Sí. Ahí está. A ver, pero Suárez dice en la conferencia que puede recuperar a Patrick, a Patrick Sequeira, para el domingo. Sí, pero en este momento ahí está Tavo. Lo más que interpreto que a hoy Patrick Sequeira no tiene un diagnóstico. Interpreto que no lo tiene. Que yo, a ver, no sé qué siente, natural y obviamente, ¿verdad? No sé qué siente Patrick Sequeira en su tobillo. Pero de ahí sí, ¿cómo fue que dijiste? La selección de Costa Rica logra algo muy importante, volver a ganar, volver a ganar en un partido perdido, sino tres de forma consecutiva, en un evento que nos ha costado eternamente, independientemente del rival. Claro que nos falta mucho, claro que nos falta más regularidad en la intensidad de juego. Por supuesto que nos sigue preocupando la situación de Brian Ruiz, lo digo a nivel personal. A pesar de la anotación, me parece que hoy a Brian Ruiz nuevamente le faltó, ¿verdad? Le faltó presencia con el cuadro nacional, pero es que ya tampoco le podemos exigir ni esperar. Él está haciendo todo lo que puede. Lo que sucede es que ya su top de rendimiento, su tapa de rendimiento, ya no es el mismo que todos seguimos pensando, que seguimos imaginando que él nos mostraba hace cuatro, hace seis años. Por supuesto que ya no, es una evolución natural del cuerpo, de lo que es un futbolista, ¿verdad? Ya no podemos pedirle lo mismo. Hoy anota, y creo que eso tapa un poco para algunos aficionados la situación de Brian. La situación del portero de Moreira, bueno, creo que fue más bien una devolución de Guzmán que obligó a Moreira a realizar eso. Y en el departamento de Arqueros yo no creo que tengamos tanto problema. Lo que pasa es que Moreira lo perderemos por sanción y lo que ocurre es que Patrick, que es el tercer arquero, ya vieron ustedes que está lesionado y no estará tampoco para el siguiente encuentro. Entonces nos quedamos solo con un arquero que es una situación que tiene que poner a pensar al cuerpo técnico. Porque recuerden que se puede llamar a más jugadores, pero solamente si es una cuestión de enfermedad, ¿verdad? De COVID. Y esta no es la circunstancia que rodea a los porteros de Costa Rica. El rendimiento de la CL es un tema a tratar, es un tema todavía más profundo. Pero yo por ahorita me quedo con que Suárez ha reinstalado la cultura del triunfo. Y me parece que el trabajo le está saliendo al técnico Luis Fernando Suárez. Con realidades absolutas. La portería no es problema para nosotros, hoy se demostró. Que Duarte sigue siendo un gran defensa. Hoy no estuvo calvo, pero yo lo había demostrado. Que Waston y Pipo están en un segundo plano, con dificultades todavía. Lo de Pipo por un tema de continuidad en su equipo. Lo de Waston, hay que ver por qué. Los laterales cumplidores, diría yo, cumplidores. Ahí. Me resalta Matarrita, de todos me resalta Matarrita en esta primera fase. Hoy Alan Cruz aparece, creo que ratifica lo que es Alan Cruz, lo que todos sabemos de Alan Cruz. Vea que interesante lo de Guzmán. Guzmán hace un buen torneo. Pero hoy, hoy Suárez probablemente entiende por qué Guzmán tiene a medio país encima. O sea, Guzmán dice, Suárez dice, pero Guzmán juega bien. Pero Guzmán es correcto. Pero Guzmán me parece un jugador muy importante. Hoy seguro dice, ay, mira qué torta la de Guzmán. O sea, nos pudo costar el partido. Nos costó ya a nuestro portero titular. Suárez dirá, hoy, ya entiendo. O sea, qué problema. Guzmán es bueno. Sí, Guzmán te lleva... Pero esos son los detalles de Guzmán. Guzmán te lleva del amor al odio. Lo de Campbell, indiscutiblemente tenemos hoy un jugador que se sale del canasto absolutamente, en lo positivo, en lo bueno. Jugadorazo. Joel Campbell, que siempre le ha servido jugar con la CL, que siempre ha querido, que siempre le calza bien la camisa, que hace muchas cosas. Y así podríamos ir desgranando, lo digo así, a grosso modo. Pero número uno, Monti José y Tavo Ayán Orlando, teníamos que ganar. Y llega Suárez, y en medio de un grupo que le impusieron, de algunas decisiones buenas, malas, de cambiar el equipo, gana tres partidos. ¿Puedo resumir esto, Tavo, en algo sencillo? Así, una palabra sencilla, llana y plana, en una frase sencilla. A mí me ilusionó. Yo puedo decir hoy que yo estoy ilusionado en la Copa Oro. Y no necesariamente por lo futbolístico que vi, o porque la selección fuera arrolladora, o porque la selección ganara los tres partidos, porque la estadística dice que la selección ganó los tres partidos. Pero tampoco nos podemos engañar, la selección tuvo mucho bache futbolístico. Guadalupe nos quitó la bola, Surinam nos quitó la bola, nos metieron atrás en muchos tramos del partido. Yo creo que ese fútbol idealizado que muchas veces tenemos de ver a la selección arrollando, ya ni siquiera México en la Copa Oro, ni siquiera la selección de México, que ha tenido dificultades severas para ganarle a Guatemala, para ganarle a El Salvador. Pero hoy a mí me ilusiona un elemento puntual y específico. Es ver a la selección correr. Es ver a la selección aquella frase que utilizan los técnicos, recuperación tras pérdida. Ver a la selección recuperando la pelota, la manera en la que presionaba, la manera en la que corría detrás del balón. Eso me ilusionó hoy, de la selección de Costa Rica. Sin distingo del jugador que estuviera en el terreno de juego. Que yo creo que es algo que hay que tomar en cuenta. La selección rotó y la selección está probando. Pero está probando y está compitiendo al mismo tiempo. Que es lo que a mí me ha ilusionado realmente. De la Copa Oro de la selección de Costa Rica. Andará a Canadá, 5 de la tarde, el partido del domingo. De la selección canadiense. Sí meto análisis. Y sí veo los partidos. Y falta todavía. Panamá falló en zona baja, pero después de ahí tiene una selección muy interesante. Del medio para arriba. Sí, sí. No, yo sí le tengo, no miedo, pero sí le tengo mucho respeto a ese partido. No sabemos si va a ser en el Rock Cariú, en el estadio de béisbol. Creo que va a ser en el Rock Cariú. O en el Romer Fernández. Algunos apuntes. Lo de Brian. Perdón, yo no me embriago con el gol. No me emborracho con el gol de Brian. Le reconozco que tiene esa hidalguía de capitán. De volver en un partido con muchos cuestionamientos y meter el gol del Gane. Que hicimos 6 goles en esta primera fase. Eso no lo teníamos. No teníamos gol. Que vos ganás con goles. Volvió el gol, volvió la victoria. La mayoría de jugada. El de Lassiter de jugada. El de Brian de jugada. Los de Campbell de jugada. Los de Celso de jugada. Apuntes que van dejando. Yo creo que estas buenas sensaciones de esta primera fase de Copa Oro. Sí, la selección, yo creo que puntualmente, es un equipo que atrás no es la selección más segura del mundo. O sea, no es la selección más segura que hemos tenido en la historia. O sea, no es un equipo tremendamente seguro, pero que tiene jugadores de peso. Pero yo creo que ya... Que sí hay mucho fatalismo, pero yo creo que es parte... El fatalismo vive con la prensa de nuestra región. Hoy mismo en México, Gerardo Martín no lo pasa mal. Con los pronósticos y los augurios con respecto a la Copa. Y me parece a la distancia exagerado. Y yo cuando llego recién a este país y platicaba y cuestionaba acerca de la selección. Parecía, Pablo, que no estábamos hablando de una selección cuarto finalista en un mundial en Brasil 2014. Y una selección que había calificado para el Mundial de Rusia. Al que no le fue bien en resultados, pero que lo había hecho con solvencia durante la fase clasificatoria. Y una selección con futbolistas consolidados, con futbolistas hechos, con futbolistas que triunfaron ya en distintos niveles de nuestro fútbol. Y a mí sí me pareció de pronto, o me ha parecido de pronto, el ambiente demasiado fatalista. Yo entiendo que había dos años muy malos, recientes, sin victorias, con mal juego y con muchas situaciones que alimentan el fatalismo. Pero sí, el fatalismo acompaña al periodismo de nuestra región y de otras partes del mundo. Pero en nuestra región en particular, y yo quiero leer mañana los encabezados de la prensa hondureña, por supuesto. Y qué bueno que esta clase de resultados desalienten un poquito esta situación tan pesimista que de pronto le damos a nuestras respectivas elecciones. Por supuesto que es algo que da un poquito más de tranquilidad, pero viendo decirle Fernando Suárez, hay que corregir, hay que corregir. La victoria ayuda muchísimo para corregir con más calma, tener esa motivación, pero sí hay que corregirlo. Lo que pasa es que sí creo que hay más tranquilidad. El cerrar de líderes, el decir, vinimos acá, lo estamos dando, estamos haciendo el trabajo, estamos cumpliendo, bien o malo, jugando, igual Costa Rica saca la tarea, saca la victoria, y esto tiene que ser una motivación. Tampoco se trata de sacar así la matraca y los pompones, ¿eh? No, para nada. Porque aquí no somos porristos de nadie ni de nada. No, mucho menos de otros. No, 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 y me queda clarísimo. Pero sí, cuando traes el micrófono y defiendes el nombre de una empresa, creo que tienes una responsabilidad. Y la responsabilidad es estar desde tu perspectiva, desde tus argumentos, estar lo más cerca de la realidad. Pero muchas veces el fatalismo no es parte de la realidad. insisto, es parte de pronto de una forma de ser que tenemos en donde solemos ponerle matices más oscuros a situaciones difíciles sobre todo en tiempos de crisis para terminar esa sección Celso está haciendo algo muy interesante está llegando al área volante que llega al área casi siempre llega solo y está agarrando un buen nivel y ahora que ve lo de Celso y que lo está mencionando usted cree que también sea porque en su equipo se está tambaleando la situación y que no se sabe si va a seguir o no y al final él tiene que demostrar no solo para la cele sino para su equipo a ver si se puede quedar gente que eso es bueno para nosotros yo creo que Celso también los últimos partidos quitamos estos dos tal vez no dudo su nivel pero Celso la mayoría de los partidos que ha jugado han dado un buen nivel desde que es seleccionado entonces es un jugador respetado es un jugador que se ha ganado se ha ganado el puesto y es un jugador que yo creo que él mismo estuvo consciente que no andaba a un buen nivel hace unos partidos atrás también la posición tal vez no tenía alguien ahí que estuviera la parte de él que él tuviera esa confianza para decir me puedo ir y sé que hay alguien atrás que me está cubriendo bueno me parece que quizás la gente de Tico Sport le está tirando demasiado duro a Brian Ruiz ciertamente ya es un jugador que pues Callit ya dio todo lo que tenía que dar con la selección pero me parece que aún futbolísticamente hablando le puede aportar algo a la selección principalmente entrando unos minutos en los segundos tiempos tratar de esconder un poco la bola es un jugador de buena pegada puede hacer tiros libres interesantes yo creo que es un jugador que definitivamente está en las últimas de su carrera no está para ser titular en la selección pero sé que puede aportar todavía aunque sea un poco yo creo que Elías Aguilar es un jugador que tiene que ser probado en la selección es un jugador que puede aportar mucho fútbol en la media cancha y seguramente Suárez debería darle una oportunidad a Elías Aguilar para que pueda ser por lo menos en algún partido amistoso creo que se está buscando un partido amistoso contra El Salvador antes de la eliminatoria vamos a ver si se puede dar o no y por otro lado uno de los porteros es una lástima lo de Patrick Sequeira yo creo que igual es un portero del que se habla mucho pero la verdad es que todavía no ha demostrado un equipo de alto nivel recordemos que lo que estuvo fue en Ligas Menores en España estuvo también en la segunda y tercera división de España y es un portero súper joven con mucha proyección pero siento que se le está inflando un poco más de lo que se debería es un portero que todavía le falta pues demostrar ganarse un lugar en un equipo importante y todo lo demás pero en fin es una lástima que se haya lesionado y aunque me parece que con Moreira y con Estrán Alvarado tenemos suficiente para esta copa oro lo de Guzmán impresentable de verdad un jugador que está ahí únicamente por las argollas zapisistas comete ese tremendo error en el partido contra Jamaica gracias a él terminaron expulsando a Leonel Moreira y es un jugador que yo espero que ya Suárez se dé cuenta de que falle en momentos claves y que es un jugador que no debería estar en la selección de Costa Rica pero bueno en fin esperemos a ver qué pasa en estas semifinales nos tocará jugar contra la gente de Canadá a ver si la selección puede hacer un mejor partido o no y bueno eso sería todo por ahora y los espero para el siguiente video